Por lo menos siete planteamientos del sector empresarial de Campeche serán expuestas este domingo al candidato presidencial a José Antonio Omid Curibreña. Durante su gira proselitista por el Estado, que incluye la capital, Carmen y Champotón, dio a conocer el coordinador de campaña estatal Ramón Santini Pech. Entre los planteamientos destaca la solicitud formal para que los empresarios locales no queden al margen de los beneficios económicos, que dejará la zona económica especial y otra añeja demanda es que la dirección de Pemex Exploración y Explotación se instale y tenga su sede en la isla del Carmen. Según dijo José Antonio Omid, presentó un buen papel en el debate del domingo pasado al presentar propuestas claras y precisas sustentadas en la experiencia laboral con la que cuenta. Con imágenes e información de Martina Costa, Notivision.